Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, se nos está reportando la muerte de otro menor de edad, esto en el departamento de Olancho. ¿Cuáles serían las causas de la muerte de este menor? Voy con Nimrod, Jonathan Rubí, para que nos informe sobre esta nueva muerte. Estamos hablando de un menor de edad. Muchos muertos y menores en Olancho, ¿verdad? Creo que es donde más incidencias se registran. Pero en este caso es por dengue, supuestamente. No, por dengue. Sí, pero es que también ha habido muchos menores, están muriendo también de manera violenta. Sí, también. Sí, pero por dengue me ha llamado la atención porque Nimrod justamente nos ha reportado un gran número de fallecimientos, particularmente de niños, producto del dengue. ¿Qué estará pasando? Y en Olancho bastante. En Olancho sobre todo. Hay muchos muertos por dengue y me llama la atención, repito, que la mayoría son menores de edad. Nimrod, Jonathan Rubí, buenas noches. Gracias, licenciada. Lamentablemente tenemos que informar sobre la muerte de una persona acá en el sector del departamento de Olancho, en el hospital San Francisco, donde ya se confirma la muerte de otro menor sospechoso de haber fallecido de dengue hemorrágico en este sector, o de dengue grave, en este departamento de Olancho. Ya está confirmada la muerte de este menor de edad. Vamos a actualizar más detalles con fotografías y nombres de este menor, puesto que la noticia hasta ahora está en desarrollo, donde lamentablemente ha perdido la vida esta persona sospechosa de dengue en este sector del departamento de Olancho.